El rock and roll no se puede explicar sin la presencia de Elvis Presley quien con su personalidad y movimientos de cadera rompió los paradigmas de la época hasta convertirse en una leyenda. El cantante nació un 9 de enero de 1935 y es por eso que hoy, un día en el que cumpliría hoy 84 años de edad lo recordamos con su destacada y polémica carrera. Nació en Tupelo, Mississippi, pero cuando tenía 13 años, se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. El coronel fue quien lo descubrió y lo llevó a grabar a su disquera Sun Records. Elvis Aaron Presley había nacido el 8 de enero de 1935 en Tupelo y tras una modesta infancia sus padres decidieron trasladarse a la ciudad de Memphis, Tennessee, que era uno de los centros musicales del país. Entonces le compraron una guitarra. Phillips le grabó un sencillo conteniendo los temas That's All Right y Blue Moon of Kentucky, disco que le brindó la oportunidad de presentarse en un programa de radio desde donde comenzó a propagarse su fama rápidamente. Para 1955, con su popularidad en aumento, Elvis firmó con la disquera RCA que le lanzó al año siguiente el tema Hotel de los Corazones Rotos, el cual significó el espectacular despegue del cantante hacia el estrellato. Se vendieron 300.000 ejemplares en tan solo tres semanas, significándole su primer disco de oro. Te recomendamos, Moni Vidente. Predice una nueva aparición de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, no todo era éxito, había detractores. Los rucos, representantes de una sociedad conservadora e hipócrita al mismo tiempo, lo consideraban pervertido e inmoral, sobre todo por su frenético homeneo de caderas. Que, aquí entre nos llevaba al paroxismo a las damas en general y de cualquier estrato social, ya no solamente a las chicas. De ahí que pronto le adjudicaron el sobrenombre de Elvis LaPelvis, por aquella implícita connotación sexual. En su forma de moverse al bailar. Ese mismo año de 1956, en noviembre, la compañía Paramount estrenó en Nueva York su primera película, Love Me Tender, recaudando muy pronto la friolera de 22 millones de dólares. El negocio estaba, más que asegurado. Pero, oh dolor, en 1958 el chavo Elvis fue llamado a filas por el ejército y enviado a una base militar en Berlín Occidental, en la Alemania todavía dividida a ras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hubo esfuerzos por impedir que cumpliera su servicio militar obligatorio, y, una vez en el campamento, le fue cortado el cabello. Elvis regresó, en 1960 para reanudar su carrera, conquistando una larga sucesión de éxitos en una etapa clamorosa con títulos como It's. Ahora Never y filmando una decena de películas, entre ellas Viva Las Vegas en 1964, también hizo tele, aunque la invasión de la ola inglesa con los Beatles a la cabeza eclipsó un poco su estrella, no obstante, Elvis Presley estaba Destinado a ser uno de los iconos musicales más importantes del siglo X en Berlín Occidental, por cierto, conoció a Priscila Bolliou. Con quien contrajo matrimonio y procreó a su única hija, Lisa Marie Presley. En 1973 se divorciaron, aunque hasta el momento, la bella mujer administra la fortuna del cantante y las millonarias sumas que generan los negocios en torno al rey del rock. Gracias por ver el video.